¿Está bien? Distrito Pike. Encuentra la entrada trasera. Hackea la terminal de su torre. Roba el archivo SK01. Buena suerte. ¿Quién? Espera, ¿tú me has contratado? Esto. Hola. Vale. Vale. ¡Eh, guaca! Gracias por la ayuda. Casi haces que me maten. Supongo que Gorak todavía me recuerda. Dime dónde está la entrada trasera de la fortaleza. En el distrito Pike. Es un lugar lleno de oportunidades. Pero como les caigas mal a los Pike, no te dejarán entrar. Tiene sentido. Digamos que no dejaré que me vean. Bueno, técnicamente no me llevo mal con ellos. No, del todo. Sí. Solo necesito un par de días. Ya sabes, tuve una mala racha. Lo recuperaré todo mañana. Mira, hagamos esto. Pago ahora la mitad y el resto. ¿Cuánto tiempo me daría? Vale. 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 De qué parte estás Vale, vale Hola ¿Qué es eso? 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 Vale Vale ¿Qué es eso? 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 ¿Hay alguien cerca, Nyx? Esto parece una entrada Todo irá bien, Nyx Sí A ver, ¿cómo nos encontramos? Vamos ahí ¿De acuerdo? Ok, uh... Hmm... A ver... Eh, chiquitín, dale a ese botón. Oh, esto servirá. Vale. Y ya estamos aquí arriba. Uh, pero, pero aquí hay algo. Esa... Vale. ¿Por dónde vamos, Nyx? Nyx, deja abierto, ¿vale? Buen chico, Nyx. Vamos allá. Vale, no hay nada por ahí. ¿Todo bien, pequeñín? Tendremos que hacer varios trabajos así antes de empezarlo, ¿vale? Nada por aquí. Espérate un momento. O... ortion construction Tú, 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 tú... Joder. Tu, tu, tu... Joder, ¿qué es? Tu, 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 tu... Ah, eran tres. Vale, es que eran tres. Esta operación, Pike, parece enorme. Deben de tener un buen trato con el Imperio. Ahí está la torre. Pero ese campo de fuerza puede ser un problema. Vale, Nyx. Creo que ya podemos usar los blasters, si hiciera falta. Pero Java es razonable. Va. Me pregunto qué está haciendo el resto de la banda. Más vale que me den el bonus de este año. Y... Va. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, fuck. ¡Abre la puerta, Nick! Bueno... Si intento. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora! ¡Te estoy pidiendo ayuda! ¡Cuidado, Nick! ¡Que me cago a la puta! ¡Perseguidla! ¡Seguidlo, Zafo! ¡No! ¡No! ¡No se van a rendir! ¡No! 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 ¡Se nos escapa! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡A por ella! La puerta estaba cerrada. Creo que no les voy a caer muy bien a esta gente. La puerta está cerrada.